Bueno, estamos trabajando mucho, muy intensamente, casi el 80% de lo que vamos a afirmar hoy es para agua, el 20% restante es para bosques y una parte pequeña, pero muy importante, es para rellenos sanitarios. Pero se hace necesario empezar a recuperar los bosques que proveen agua a las ciudades y a los valles. Hablamos de la provisión de agua para el río Chico y la provisión de agua para el Nazas. Estas dos regiones son las prioritarias. El año 1923 no se tenía una precipitación tan baja. Últimamente ha habido algunas pequeñas lluvias, pero no son suficientes como para garantizar la sobrevivencia de los árboles. Hablamos con el gobernador de que en los lugares en donde no haya lluvia suficiente, no podremos garantizar proyecto de reforestación. Se guardarán los arbolitos para la temporada entrante. Esto es, no sabemos, es muy prematuro todavía. A la fecha es una gran superficie, arriba del 60 o 70%, pero tendremos que esperar a que las condiciones nos digan con claridad hasta dónde podamos llegar. ¿En cuántos estados sería esta situación? Ahorita estamos hablando únicamente del estado de Durango, porque al estar en la parte central norte del país, no tiene influencia de los beneficios que traen los huracanes por el Pacífico y por el Atlántico. En áreas en donde se ha perdido el bosque, por mal manejo, por deforestación, en donde ya no hay regeneración natural, ya no es posible levantar el ecosistema con una reforestación tradicional, se quiere hacer este mismo proyecto de reforestación bajo una visión productiva empresarial.